Hola mis unicornios, ¿cómo están el día de hoy? En esta ocasión les traigo la segunda parte del Mega Unboxing Y vamos a abrir, que esperemos que no nos salgan repetidos No queremos más papricas, no queremos más... Quedan yellows, más gelatinas Así que vamos a comenzar Y vamos a ver, que nos sale en estas últimas cuatro Vamos a ver, el primero Este es diferente, estos son Almond Nothings Son galletitas de almendra y arroz De la marca Blue Diamond Y vamos a ver el siguiente Ya no salió otro repetido Este ya también me había salido en la primera parte Que son almendras bajo en sodio Ya tenemos otra más Vamos a ver esta que es Sale el papelito Y esta es Haines 57 Sauce Creo que es como salsita para ponerle a la carne, creo yo Este es así Y así Vamos con otro Me salió otro repetido Este Pink Lemonade Para hacer limonada rosa Que también ya me había salido en la primera parte Vamos a ver Falta uno Y es este Velveta Creo que es como Pasta con queso Y es este Y no me había salido Antes íbamos con otra bolita Y vamos a ver Que nos sale esta vez Este tampoco lo tenía Este es Top Top Stuffing Mix De sabor Pollo Que es como Relleno Son como Panecitos Panecitos Muy bien hechos Las cajitas No lo tenía Vamos a ver el siguiente Ah, este tampoco lo vi Lo había Este tampoco lo tenía Es McCormick Original Taco Para hacer taquitos Es como un sazonador Que se le pone a la carne Tampoco lo había tenido Y otro que no tenía Este que Creo que este es como Barbecue Es de la marca Blue Ice Muy bien hecho También Vamos con otro Y creo que este Si, este ya me había salido Ya lo tengo Me salió Hoy Ahorita Aquí ya lo tengo Salió otro repetido Vamos a ver El siguiente Se emociona Oh, este está más grande Es Salsa Marca France La Salsota Está súper grande Y lo que es la tapadera Y creo que ya es el Último de este Si, es el último Vamos con el siguiente A ver, si Vamos a ver Que nos salió En este Vamos a ver Uh Macarrones Con queso Marca Croft Estas Ah, que las He comido mucho Este En la parte de atrás Del lado De arriba Y abajo Muy bien Vamos con otro Oh, este casi se abrió Ah, este ya me había salido Lo tenía Del otro video Me salió Otra mayonesa Cestitalian De Croft Que me salió En el primer Primera parte Vamos a ver El que sí que Uh Uh Se me cayó Me salió Un carrito Aquí está Y lo tengo Que armar Oh Y salen Tienen stickers También Y déjenlo Armo Y tarán Aquí está El carrito Sí me costó Un poquito De De trabajo Armarlo Y aquí están Las Las instrucciones Y le puse Un sticker Enfrente Y abajo Y aquí ya puedo Poner Los productos Que sí es Diferente Al otro carrito Que salió En la serie Uno Y este va Va despegado Así que Es diferente Vamos Vamos A seguir Abriendo Porque me Faltan Faltan Dos Vamos a Abrir Este Y Oh Me salió Otro de Café Maxwell Que me salió En el primer Video En la primera Parte Y vamos Y vamos Al último De esta Bolita Y Otro Sazonador De sal Marca Lauris Si es Muy parecido Y No les dije Pero me sobraron Unos Stickers Venían Dos de Estas Y me sobró Uno Y vamos Con la Última Esferita La Última Veamos Que no nos Salga Tan Repetido Vamos Con el Primero Baby Bell Baby Bell Es Queso Así Viene Si La Marca Es Así Y Por Atrás Así Es Como Un Platito Bueno Uno Que no es Repetido Vamos Con el Que Sigue Me Salieron Unas Bolsitas Unas Bolsitas Para Poner Los Productos Y Si Puedo Ponerlos Como La Salsa Que Está Grand Por La Salsa Y Lo Que Es Las Crackers Las Galletitas Y Pues Vienen Dos Y Ya Puedo Hacer Las Compras Muy Bien Y Vamos Con Otro Vamos A ver Que Nos Sale Por Aquí Y Me Salió Otra Salsa De Red Hot De Franks Ya Tengo Dos Y Vamos Con Las Dos Últimas Veamos Que No Sean Tan Repetidos No Lo Tengo McCormick Vainilla Extracto De Vainilla De McCormick Por Abajo Y Por Arriba Y Vamos Con El Último Vamos A ver Que Nos Sale Y Es No Lo Tengo Es Este Ajo En Trocitos Es Es De La Marca Courmet Garden Así Parte de Atrás Y Y Que Es Como La Tapa Rosca Y Pues Tengo En total 32 Que me Salieron Contando Con el Carrito Y Las Bolsitas Lo Que es El Super Raro Que me Saneo En El Primer La Primera Parte Y Tengo Estas Repetidos El Dos De Paprika De Las Galletitas Y También El De Yellow El Del Café El De La Limonada El De Las Almendras Y El De La Salsa Creo Que En Esta Ocasión Me Salieron Menos Repetidos No Son Tantos Repetidos Con El Primero Si Fueron Bastante Y Me Gusto Mucho Espero Que Ustedes También Les Haya Gustado Por Lo Que Vi A Mi Sobrina También Le Gusto Un Poco Ver Esto Y Mis Unicornios Espero Que Les Ha De Gustado Esta Segunda Parte Del Mega Unboxing De Mini Brands De La Serie 2 Mis Unicornios Y Si Llegan A Sacar Una Serie 3 Espero Ir A Comprar Más Y Tienen De Juguetes Pero Los Juguetes Como Que No Me Llaman Mucho La Atención De La Comidita Si Y Pues Nos Vemos Mis Unicornios El Próximo Viernes Con Video Nuevo Chao Chao